Y así suena compadre, costas de reyano Sé que me has engañado, no puedo perdonarte No sabes bien, tú me fallaste De mí tú te burlaste y si quieres irte, que te vaya bien Te vas, te vas a hacer pensar que te voy a detener No sé, no sé ni cómo diablos de ti me enamoré Al fin, de mis caprichos y tus engaños yo me libré Y buscaré en otro amor que me quiera como soy Y encontraré la felicidad que tu amor nunca me dio Música Te vas, te vas a hacer pensar que te voy a detener No sé, no sé ni cómo diablos de ti me enamoré Al fin, de mis caprichos y tus engaños yo me libré Y buscaré en otro amor que me quiera como soy Y encontraré la felicidad que tu amor nunca me dio Música